venderme aceite están tratando de venderme ese servicio quizás bueno si reciben algo de eso pero saben que si usted no entra con el carro de repente las luces van a encender y próximamente van entonces a dejar de correr perdonen esa analogía pobre pero Dios sabe que no podremos funcionar correctamente sin la adoración yo les diré que yo estoy convencido que fuimos todos creados por Dios y bueno y es algo fuerte decirlo de esta manera pero la gente si entiende Dios nos crea como adictos adictos un adicto el ser adicto ahora que quiero decir con eso que los humanos por causa de su naturaleza son criaturas que tienen un vacío interno donde necesitamos llenarlo con algo porque fuimos diseñados a ser adictos o sea adorar para amar algo y si uno no está adicto a Dios si no está enamorado a Dios y adorándole usted será adicto a otra cosa bueno usted puede escoger su adicción bueno y puede ser cualquier cosa usted está poseído con quizás un carácter deportista no y tiene usted observa todos sus juegos tiene todo su parafanalia quizás un cantante quizás aún ir de compras algunas personas están adictos al comprar que compran cosas que nunca sacan de la caja y terminan bueno que le dicen esas personas que guardan y guardan así son personas adictos a eso no yo conozco un caballero que estaba adicto a comprar cosas o sea tenía su garaje llena de cosas que jamás había abierto no encontraba y compraba en todas partes y estaba muy muy adeudado y es una adicción algunas personas están adictas a las pasiones físicas como el sexo algunas personas están adictos a la droga al alcohol algunos están adictos al trabajo a veces como que nos echamos eso a no eso es un alcohólico del trabajo no no pero si uno se lo lleva al extremo es bastante difícil y malo no y todos estamos somos adictos a algo no y yo estoy convencido que el remedio es el estar adicto a Dios cuando realmente nos enamoramos de Dios para que el controle nuestra vida nuestro itinerario nuestra vida bueno saben mi padre era un alcohólico y no digo esto bueno digo esto de una manera respetuosa porque es mi padre pero él me dijo en cierta ocasión yo he tomado más que cualquier otro hombre que he conocido en mi vida y realmente él tomaba demasiado sabe y cada día él planificaba sus vacaciones y sus días alrededor de su alcohol no era un alcohólico funcional él podía estar sin tomar toda la mañana pero tenía que darse su trago ya para el mediodía y bueno de regreso a la casa se detenía entonces y llegaba a tomar y a tomar y su día entero giraba sobre eso pero es interesante que su itinerario estaba planificado alrededor de eso no y cuando salíamos a comer no nos llevamos a un lugar a menos que le servían alcohol y es controlaba su planificación las vacaciones ya sea ir de pescas o algo así todo era controlado por el alcohol conocen a personas así bueno todo está planificado basado en su adicción y bueno hay que guardar las cosas lo que fueran qué tal si fuéramos así con dios adictos a dios solo que nuestro itinerario tiene que ver con dedicarle tiempo a él y estar seguro que nuestra biblia está con nosotros y testificar por él y dónde voy a ir a la iglesia en este viaje y estar tan enamorado de dios que eso controla nuestro pensamiento eso es donde se encuentra la verdadera satisfacción entonces en el jardín dios le dio un día para adorar ahora se notarán que en los diez mandamientos la razón por la cual son mandamientos es porque son cosas que si nosotros naturalmente la hiciéramos nos olvidaríamos tenemos que recibir mandato de no crear ídolos porque si no se nos dice tendemos a hacerlo se nos tiene que decir que hay que recordar el día de reposo porque si él no lo hubiese recordado qué nos pasa se nos olvida y desgraciadamente se nos tiene que decir no matar a uno a otro no porque se nos tiene que decir que por favor no codiciemos los bienes de otro bueno génesis 3 14 y 15 ahora tenemos la entrada del pecado todo era perfecto y adán y eva estaban completamente satisfechos con adorar a dios y cada fruta que comían alababan a dios por eso con excepción de la fruta prohibida no no tan solo adoraban a dios una vez sino que constantemente lo hacían el sábado era un tiempo especial para ellos poder recalibrar sus prioridades para existir pero entonces comieron el fruto prohibido y toda la creación entró bajo una maldición génesis 3 14 y 15 y jehová dios dijo a la serpiente por cuanto esto hiciste maldita serás entre toda la bestia y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar ahora encontramos una división en la adoración y fíjense que la decisión se titula dos clases de adoradores con la entrada del pecado entró la división en la adoración ahora quizás siento que queremos ser pacificadores en lugar de decir bueno o tienes que adorar a la serpiente y la simiente de la serpiente o adorar la simiente de la mujer que es jesús quizás podemos encontrar un compromiso y quizás adoramos entre medio no la biblia presente que podemos tener compromiso en la adoración hay paz que existe entre la enemistad de estas dos formas de adoración se puede tener lo que es el sello de dios y también recibir la marca de la bestia se puede ser amigo del mundo y amigo de dios o no dice la biblia que amistad con el mundo es en amistad con dios puede uno vivir como que entre medio del espíritu y entre medio de la carne ahora lo intentamos quienes son las personas más miserables de todas los que intentan encontrar un lugar entre medio de esos dos mundos no se puede no se puede o estás conmigo o estás en contra de mí lo dije yo o lo dijo jesús bueno me estoy adelantando perdonen la lección bueno adoración fuera del edén alguien búsqueme por favor apocalipsis 13 8 mike tiene eso y el micrófono a ver dónde está levanta la mano apocalipsis 13 8 y yo quiero que alguien me busque bueno yo repartí un versículo y se lo quité luego pero quiero que por favor me busque tito 1 2 quien sea que tiene ese versículo por favor búsqueme tito capítulo 1 versículo 2 muy bien vamos a darle una oportunidad muy bien mike estás listo apocalipsis 13 8 y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue molado desde el principio del mundo muy bien gracias bueno yo estaba escuchando mal tú lo dijiste bien aquellos que reciben la marca de la bestia no adoran a dios no adoran al cordero que fue inmolado desde cuándo desde la fundación ahora se inmoló un cordero a la fundación del mundo génesis 3 21 y jehová dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió esto fue después de él explicarle a ellos como había de salvarlos ahora caín había matado a abel no no habían nacido que fue lo primero que murió entonces en nuestro mundo bueno uno puede hablar quizás de el árbol de higuera o quizás algunos animales que cubrieron Adán y Eva yo creo que lo primero que se puede decir el primer animal que murió quizás fueron unos corderos allí en el jardín quién sabe cuántas criaturas hizo bueno quizás tuvo suficientes corderos Dios hizo un hombre y una mujer y luego hizo los otros criaturas pudieron haber hecho más de uno pero estoy pensando si están en el jardín del Edén si Adán y Eva pecaron poco después de la creación cuántas criaturas habían quizás es posible que hayan sido extintos si tuvieron que vestir Adán y Eva yo creo que tuvieron varios no como el arca de Noé por lo tanto Dios sacrificó un cordero bueno quizás hizo que Adán lo hiciera y estableció entonces el sistema sacrificial se imagina como Adán tuvo entonces que degollar ese becerrito imagínese como ese cordero está mirando Adán y Eva con esa confianza y Adán tuvo que entonces degollarlo para sacrificarlo ¿acaso no era el hombre el Dios de este mundo? bueno también adoraban a Dios por supuesto pero el hombre era el Dios de este mundo y ellos confiaban en él cuando Adán tenía que degollar esa pequeña ese pequeño corderito y Dios de ese sacrificio proveyó pieles para cubrirlo y habla acerca del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo el sistema sacrificial fue establecido que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado por lo tanto para adorar a Dios en conexión con el sacrificio de Jesús habría que ver derramamiento de sangre eso como que es algo un poco regado ¿no? recuerdo haber presentado una campaña evangelística en California y una hermana creyó en casi todo ella quería unirse en la iglesia pero decía tengo una cosa ¿no? hay una cosa que no puedo es que no puedo entender como un Dios de amor mandara a que mataran entonces a los animales era una mujer que amaba a los animales y luché tratando de explicarle pero no creo que la satisficie intenté explicarle lo horrible que era el pecado y que Dios estaba tratando de comunicarle a la humanidad cuán terrible había de ser el sufrimiento de su hijo y el precio alto del pecado y piensen en los tiempos bíblicos si uno quería perdón y era un pastor de ovejas y sabía que uno pecó uno tenía que tomar una de sus ovejas y matarla no le echaría como que despreciaría el pecado por eso sería algo bastante caro ¿no es cierto? y yo creo que nosotros viviendo en el tiempo del Nuevo Testamento ¿no? uno va ya que Jesús murió por mí yo le pido perdón y él me perdona ¿no? y mañana tengo otra oportunidad pero no sabemos identificar el costo del pecado para apartarnos de la tentación bueno creo que un versículo más tengo aquí creo que alguien iba a leer Tito 1-2 ¿no es cierto? ¿quién lo tiene? aquí en la parte de atrás levanta la mano por favor el micrófono por favor y mientras estamos haciendo eso yo voy a leer Efesios 1-4 según nos escogió en él ¿cuándo? antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor antes de la fundación del mundo ya el plan de salvación estaba puesto como debíamos adorar a Dios léanos Tito 1-2 ¿listo? en la esperanza de la vida eterna la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos bueno desde el comienzo el cordero y molado desde la fundación del mundo la promesa de la vida eterna regresa al comienzo bueno vemos una división en el comienzo podemos ver en Génesis capítulo 6 vamos a comenzar allí Génesis capítulo 6 y quiero que por favor alguien me busca Lucas 16-13 yo voy a leer Génesis 6 ¿quién tiene Lucas 16-13? a ver aquí al frente creo que está Ethan levanta la mano por favor para que te vean muy bien yo voy a leer Génesis 6 versículo 1 al 6 aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas ahora ¿cuántos de ustedes yo estoy leyendo esto pero yo sé que muchas personas escuchando leyendo otra traducción están como que recibiendo unas ideas bastante raras realmente hay traducciones ahora que dicen que estos demonios caídos vieron a las hijas de los hombres que eran bellas que estos extraterrestres de otros mundos vieron a estas mujeres de los hombres hijas de los hombres que eran preciosas estos ángeles caídos vieron esto realmente son unas traducciones bastante raras de este texto allí pero si usted quiere ir al original dice hijos de Dios ahora ¿quiénes son estos hijos de Dios que vieron a las hijas de los hombres? algunas personas dicen bueno dicen que eran los hijos de Dios presentándose delante de Dios y ahí estaba Satanás por lo tanto eran ángeles bueno así aparenta ser pero en la gran mayoría no es cierto sino creyentes mirad cual amor nos ha dado el padre primera de Juan capítulo 3 mirad cual amor nos ha dado el padre de que seamos llamados hijos de Dios aquellos que creen dice Isaías son hijos e hijas de Dios por lo tanto cuando somos vamos